Hola, tiburones. Soy David y creé una de las cinco mejores apps en Android para aprender idiomas de todo el mundo. La creé solo en mi tiempo libre y se llama Bilingüe. Con Bilingüe el usuario puede leer textos de nuestro catálogo en dos idiomas a la vez. El idioma que están aprendiendo y también el idioma que tienen como nativo. Mientras lees, vas escuchando una voz que te va contando el texto y además tienes una animación, imagínense como un karaoke, que te va guiando de lo que vas escuchando. Hasta ahora tenemos 500 mil usuarios en Android, 30 mil en iPhone. Este año vamos a 100 mil usuarios nuevos al mes. Y el 96% de ellos son orgánicos. Eso quiere decir que esos usuarios están llegando no por mercadotecnia, sino por el efecto viral que tiene la app. Mi meta en realidad es asociarme con proveedores de contenido, como libros o revistas o periódicos o canciones, para que ese contenido esté en Bilingüe. Hasta ahora solo tengo contenido sin copyright o de dominio público. Estoy pidiendo 10 millones por el 10%. Quisiera mostrarles cómo funciona la app un momento. El método consiste en tener por un lado el texto en alemán. La idea era que en la misma pantalla pudiera tener ese mismo texto, pero en español. Al manejar este método, yo puedo por descarte saber cuál es la palabra que me faltaba y así se da el aprendizaje. Para comprobar la hipótesis de que el usuario iba a gastar dinero en la app, hice un experimento. Y fue simplemente bloquear algunos textos y cobrar por desbloquearlos. Con ese solamente método de monetizar la app, se han conseguido hasta ahora alrededor de 450 mil pesos en los últimos seis meses. ¿Tienes una manera de entender cómo funciona? Claro que sí, la tengo en mi teléfono aquí, si la quieres ver. ¿Qué quieres aprender? Imagínate que quiero una... Bueno, ponme... Te voy a poner inglés. No, en alemán, está bien. Velo. Te pongo alemán desde el español, ¿te parece? No, alemán no, porque yo no entiendo ni más. Hace mucho, mucho tiempo vivía un rey en un palacio cercano a la selva. Y en paralelo te está diciendo arriba, Er war ein mal dararara, en alemán, ¿cómo lo dirías? Exactamente. Puedes picarle play y vas a escuchar la voz que lo está leyendo. Y ahí estás viendo la animación como karaoke que te va diciendo qué poste vas. Creo que la manera de monetizar más correcta o que va a ser más redituable es B2B. Pues solamente quiero preguntarles quién de ustedes quiere entrarle a la revolución del aprendizaje de idiomas. ¿De dónde sacas que tu empresa vale 100 millones de pesos? La razón de la evaluación no está basada, obviamente, en los resultados de monetización que he adquirido hasta ahora. Si no está basada en la posición en el mercado en la que está y en la calidad de ese mercado. Y en ese mercado, ya estar en el top 5 por un, digamos, juez imparcial, como es Google Play, que obviamente lo pone ahí porque quiere que la gente lo vea, estar en ese lugar, eso es lo que vale. ¿Qué harías con los 10 millones? Básicamente, contratar más personal. Hasta ahora todo lo he hecho yo solo. Quiero crear un equipo. Necesito gente de mercadotecnia y análisis de datos. Tengo muchísimos datos de los usuarios de todo el mundo. Los 500 mil usuarios son de todo el mundo. Y hay conductas que cada usuario de cada país tiene diferentes. Y se puede adaptar la app a esas conductas para poder sacarle más beneficio a la manera en la que se comporte el usuario. Eso es parte de los experimentos con los que me estoy guiando para hacer este producto que he creado hasta ahora. Yo quiero felicitarte, David, porque lo que estás haciendo está impresionante. Muchas gracias. Tener 100 mil usuarios nuevos al mes se puede convertir en 500 mil y en un millón. Aquí el plan de negocios es diferente que otros negocios. O sea, aquí no es cómo vas a recuperar tu lana monetizando, sino qué valor va a tener esta empresa. Yo te voy a hacer una oferta que no sé qué tanto te va a gustar, pero yo no tengo 10 millones para un casque así. Los 10 millones se pueden convertir en cero o se pueden convertir en 100. Lo tengo clarísimo. Yo te hago una oferta de los 10 millones por el 30% si dos tiburones más le entran conmigo 3333 cada quien y nos quedamos 10% cada quien. Yo no me siento cómoda justamente con la comparación de que necesita los 10 millones exclusivamente para capital de trabajo o si ya estás metiendo ahí la futura evaluación a la que se refiere Arturo como casque. Y como mis inversiones por lo general no tienen riesgos de casque, yo estoy fuera. Entiendo. Los 10 millones, ¿cuánto lo quieres para tu equipo, programadores y cuánto quieres para promoción? La idea es durar alrededor de un año pagándole a personal muy calificado que pueda hacer apps de esta calidad y por eso necesito mantener el nivel, necesito gente muy capacitada a poder pagarles. Alrededor del 30% va a ser para que la persona que contrate de marketing los use inteligentemente para crear más usuarios. Es decir, no es lo mismo meterle marketing a una app que nadie conoce que meterle marketing a una app que ya está rankeada altísimo, que ya la recomienda Google, que ya tiene 4.8. Y que tiene 100 mil usuarios mensuales nuevos sin publicidad. Yo estoy pensando cómo complementarlo, porque yo soy socio en una empresa que tiene programadores mexicanos de lo mejor que existe. Es un equipo de 20, 30 ingenieros. Entonces, esto podría encachar lo que ya hay, pero que tú estuvieras encabezando este equipo, evidentemente. Si ese es el formato, sería mi primera opción. Yo voy a hacer un oferta. Te escucho. Van los 10 millones de pesos. Me gustaría tres socios, pero de la siguiente manera. Yo pongo 5, que alguien más ponga 2,5 y 2,5 por el 40%. O sea, para que sea el 20% y 10 y 10 para alguien más. Hasta ahorita el 20% a esta evaluación. Te puedo prometer el siguiente 20% cuando haga la siguiente ronda. A ti, con preferencia. Pero no quiero salir de aquí con el solo 60%. Yo propongo una cosa. ¿Por qué no lo hacemos? Métele 4 y metemos 6,3. ¿Cómo, cómo, cómo? 3 de 2, tú le metes 4. Pero si todavía nada más hay 1. Yo le entro con 1 cacho, pero de 2 millones. ¿Por qué no le entras con 2,5, 2,5 y 5? Pero tienes que estar que es el 40. Tienes a varios de los tiburones más sofisticados interesados. Eso no se puede ir. Y el que no te parezca suficiente salir con el 60% de aquí, de donde te puedes dar a 500, yo eso sí no lo veo bien. Y además, mira, lo que vas a tener con nosotros es, uno, lo que te ofreció Rodrigo, ¿no? Ya armado todo, bla, 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 bla. Ready to go. Dos, los contactos para todos los contenidos. Dos, los contenidos. Pero en medio segundo. O sea, todos los libros, todas las revistas, todos los periódicos, pum. El acercamiento con ese monstruo que nos va a comprar algún día una muy buena evaluación. Vale, ¿hacemos eso por el 30? A ver, si en un año tú nos quieres comprar de regreso el 10% al doble de la evaluación de hoy, te damos una opción. Lo que dice Arturo tiene razón, o sea, del 40, que él tenga el 20 de regreso, de poderlo comprar a lo doble, si lo vende a lo triple o a lo cuátruple, se lo merece. Si en un año nos compra el 20 al doble, nos quedamos con el 20 gratis. Oye, Arturo, a mí no me excluyas. No. Ah, pues no, que no. Yo no he dicho que no. Ah, pues órale, bienvenido. Yo no he dicho que no. O yo no dije que no, ¿verdad? No he escuchado que dios que no. Ya no te va a gustar mucho, Rodrigo, pero entonces la única solución sería de tus cinco, que cedas dos y medio, 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 por el 40, con una opción de recomprar el 20 en un año. Esa no me gusta mucho porque ya tengo la oficina de ingenieros. A ver, la hacemos así, dos y medio, dos y medio, dos y medio, dos y medio, y tú cobras, y si a David le interesa tu oficina, tus programadores, bla, 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 tú cóbrale a la empresa de la que todos somos socios por esos servicios. Ya no los des gratis. Vamos, vamos, está padre. O parte la aportas en especie y parte lo cobras. Ahí vemos. No, no, no es por especie, es porque hay también muchos talentos que tienen un valor y el valor complementado. Pero entonces, a ver, ¿cómo sería? Vamos, dos y medio, dos y medio, dos y medio, y dos y medio. ¿Y con un plazo de año y medio? No, un año, un año. Con un, por el 40%, ¿ok? 10 millones de pesos, dos y medio cada quien, por el 40% de tu empresa. En un año, tú tienes una opción de comprar por 10 millones de pesos, el 20% de regreso y nos quedaríamos con 5% cada quien, y tú otra vez te quedas con el 80% de tu empresa. Y así de fácil. ¿Se me dejan año y medio? Vamos en cuantas partes. Ya quedamos como quedamos y listo. Felicidades, carnal. ¿Aceptamos todos? Aceptamos todos. Espérame, ¿un año, un año y medio? Año y medio, perdón. ¡Órale! Año y medio. Muy bien. Somos, somos Wango. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias. Y no, grandes. Felicidades. Gracias. Felicidades, ¿eh? Gracias. Imagínate lo que hizo en su rato de libres. Oye, en su rato de libres. Trae 500 mil usuarios. Me encantó, me encantó. David, ¿qué te parece esta negociación que acabamos de ver en el tema? No, me pareció espectacular. La manera en la que ellos mismos en un punto se estaban, pues, todos peleando por participar, por ser parte de un producto que yo creé. Estoy muy contento, realmente. Hola, Sharks. Mi nombre es Nathan Drake. Soy huérfano. Perdí a mis padres a muy corta edad y mi hermano y yo crecimos juntos. Pero, desafortunadamente, él desapareció. Y yo quiero cumplir un sueño que teníamos desde niños, que es ir en busca del tesoro más grande jamás encontraba. Su valor es de 5 billones de dólares. Y cuenta la leyenda que es el tesoro que perteneció a Fernando de Magallanes. Así que hoy, quiero pedirles 2.5 millones de dólares para fondear la búsqueda junto con mi compañero Víctor Soli, a cambio del 20% del tesoro. ¿Qué dicen, Sharks? ¿Hacemos historia juntos? ¿Quién está dentro? No, amigo. Estás completamente fuera del mapa. Y yo por eso estoy fuera. Nathan, ¿qué tan seguro estás de que vas a encontrar el tesoro? Si estás tan seguro de que vas a encontrar ese tesoro, yo te doy 5 millones de dólares, pero quiero el 50% y el otro 50 para mí. Yo sí quiero sumarme a la aventura. Estoy dentro. Encontré el tesoro perdido. Estoy dentro. Disfruta la nueva temporada de Shark Tank México. Pronto por Sony. Y súmate a la aventura de Uncharted. Fuera del mapa. Exclusivamente en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!